Continuamos con más información, en el municipio de Sonzón se ha venido incrementando el número de embarazos adolescentes. Esto es Salud, en Sonzón TV Noticias. El embarazo en adolescentes se considera un problema de salud pública a causa de los efectos nocivos en la salud y el bienestar de la madre y el hijo. En el municipio se ha venido presentando, y lo digo con conocimiento de causa porque soy la encargada de los controles prenatales en el municipio. Otra vez se volvió a disparar la alarma por embarazo en adolescentes, estoy hablándoles de niñas de 13 y de 14 años. Es un embarazo de muy alto riesgo, ¿por qué? Porque regularmente, primero tienen muchas complicaciones durante su desarrollo, porque es un cuerpo inmaduro gestando otro cuerpito muy delicado y que va a tener de pronto consecuencias graves para la vida de los dos, del binomio madre-hijo. En la mamá, ¿por qué? Porque es un cuerpo inmaduro que obviamente no va a ser capaz de tenerlo por vía vaginal o por vía natural, sino que va a ser un parto instrumentado o por cesárea. O sea, eso que conlleva una cirugía en un adolescente que tiene pues obviamente como todos los riesgos de las cirugías, tiene unas complicaciones y unas implicaciones muy graves para la vida de ese ser humano, tanto del que viene en camino como de la mamá. Entonces, en la mamá, la cirugía. En el niño puede tener, como es un cuerpo inmaduro gestando a otro cuerpo que está en proceso de formación, que va a tener de consecuencia que crezcan muy pequeños, ¿cierto?, que no se desarrollen o que tengan abortos tempranos. Puede ocasionarle sangrado, un aborto temprano, puede ocasionarle un hemorragio uterina a esa mujer que está inmadura gestando, puede ocasionarle un hemorragio uterina que la lleve a complicaciones como un aborto, una cesárea o una histerectomía radical. ¿Qué quiere decir histerectomía radical en medicina? Que le sacan la matriz o el útero. La matriz o útero en medicina es lo mismo. Entonces, al sacar la matriz, se pierde toda posibilidad de tener hijos. La clave de la prevención del embarazo está en garantizar que adolescentes y jóvenes tengan participación real, no solo en cuanto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, sino también dentro de la sociedad y la economía del país. La invitación en este programa es primero a consultar a la S-Hospital San Juan de Dios, a todos los programas que hay de asesoría en planificación familiar, joven sano, para que estas niñas, jóvenes, adolescentes y pre-adolescentes que están empezando a tener la vida sexual activa, lo hagan de manera responsable. El ejercicio de la sexualidad es posible desde la edad elegida, lo ideal, lo ideal por los organismos de salud internacionales, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, dice que un organismo, digamos, lo apto para iniciar el ejercicio de la actividad sexual, es a partir de los 15, 18 años. De los 15 a los 18 años es una edad más o menos permitida o apta para empezar el inicio de la actividad sexual responsable, pero no para tener hijos, o sea, la edad ideal para gestar es de los 18 a los 28 años, esa es la edad propicia para una gestación. Entonces, tengamos en cuenta eso, quedan cordialmente invitados a participar de estos programas y ojalá que no tengamos, no tengamos la incidencia actual que tenemos, la incidencia en medicina es casos nuevos de embarazadas menores de 18 años. En el municipio de Sonzón actualmente se tiene un registro de aproximadamente 18 embarazos de menores entre los 13 y los 14 años.